No lo iba a decir, pero es que le tengo que decirle porque si no, no puedo terminar este video tranquilo. Es que no quiero decir, tengo ganas de decir lo que yo siento realmente por él. Pero no lo quiero decir porque él me va a coger miedo, me va a odiar. Así que más, yo no... ¡Hola, mis amigos! ¿Cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. Ustedes dirán, esta niña, ¿pero de dónde salió? Esta campesina, esta cocinera de escuela primaria. Pero no mami, es que el invitado del capítulo de hoy, el influencer del que vamos a hablar en el capítulo de hoy, merece toda esta elegancia, toda esta experiencia. Espérense, espérense que no vamos a ver nada. Él se pone un español así, por eso me puse esto así en plan... Voy a poner una fotito por aquí para que vayan entrando en calor. Es de moda mami, entonces nosotros hoy teníamos que vender toda esta... Toda esta fantasía homosexual. Exacto, por eso yo vine así en plan a los Seven Rings. A los Ariano con mis colares de diamantes. Como viene su estilo. A la camisa. A la camisa. A la camisa. Lo enseño en la parte de abajo porque ya eso es otra cosa más tropical, pero bueno. Y lo mejor de todo, mami. En serio, yo me sentía en mi papel con las gafas. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de... Deggis. Alias Danielito. Danielito, bueno, nosotros le decimos así. Sí, porque nos conocemos y todo. En el capítulo de hoy, es que ya estoy coqueta ya. Nada más que empezamos a hablar del video me siento ya coqueta. Nosotros grabamos un video ahora mismo y estábamos muy calmados, muy normal. Pero ya iba como que entré en calor, ¿entiendes? Ay Dios mío. Ay este niño. Ay que mal. Yo no quiero salir del video porque él me va a odiar a mí. No con las cosas malas que voy a decir de él, al contrario, con las cosas buenas que voy a hablar. Él me va a terminar odiando. Pero bueno. Al rato como voy a poner las gafas porque estas son mi... Como que mi... Parte de la outfit. ¿Entiendes? Entonces, bueno. Ya quedó claro el punto de por qué estoy en... Con esta... Todos mis diamantes y mis cosas. Yo me acuerdo que Degas yo lo conocí porque yo tengo una amiga que es dueña de un bar. Entonces él se dedica como influencer al fin. Se dedica a hacer promoción a los lugares, a los bares que va. Y mi amiga le pagó para que fuera al bar. Estuviera la noche y le pusieron en sus redes sociales. Que es el trabajo de los influencers que se dedican a eso. Entonces ese día la conocí. Mi amiga me dice. Ay viene Degas. ¿No sabes quién es yo? ¿Quién es Degas? No sé. Yo no lo conozco. Mira, mira el perfil. Me enseña el perfil de Instagram. Y yo me quedé muerto. Y yo dije. ¿Eh? ¿Ese niño vive aquí? Le escribo a Angie. Le mando todo. Y yo. No, no, no. Espera. Espera. No lo conozco. En serio. Yo no lo conocía. Te dijo. Desde ese día. Entre tu y yo. Tu Dios mío. Es verdadero. Ay Dios mío. Mira de verdad. Ahora es un bonche. Yo lo vi y creo que me enamore de ese estilo. Es que. Tu sabes. Que cada vez. Que voy a comprar algo online. O cualquier cosa. Es de. Si ahora vamos a hablar de eso. De. Yo me quedé muerto. Y yo dije. Es que. El perfil está demasiado bueno. El trabajo de este niño está demasiado bueno. Él está demasiado bueno. El trabajo. Quise decir. El día que fue a hacerle la promoción a Bach. Obviamente yo fui. Él fue con Bainani. Su novia en ese entonces. No sé si estaban o no. Los dos fueron muy perros. Todo estaba espectacular. Yo lo vi y me quedé. Tengo una foto con él. Pero. Mi amiga nunca me la pasó. Creo que se lleno de odio. Porque quedé yo mejor que ella. Pero bueno. Nunca me la pasó. Entonces. No se las puedo poner aquí. Pero ese día. Nos hicimos una foto con ellos. Y yo creo que a lo mejor ni se acuerda de eso. Porque yo estaba vestido todo de neón. Era una fiesta de neón. Le fue a poner una foto aquí. De como yo estaba vestido. Me imagino que le habrá dicho. Esta niña. Que parece una luciérnaga. Aquí tenés otra foto conmigo. Por dios. ¿Dónde salió esta mujer? Ya empecé a seguirlo en sus redes sociales. En todos lados. Porque es que me encanta lo que hace. El perfil de Instagram. Es una cosa que. Viviendo en Cuba. Que es increíble. Tu dices. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede conseguir la ropa tan linda? ¿Entiendes? Él hace lo mismo de nosotros. Que compramos online. Y no es el hecho de la ropa cara. O que si es barato o no. Es el hecho de cómo se viste. Es el swing. Las personas nacen o no nacen. Él tiene un don para eso. Para vestirse bien. Lo que sea. Él te lo combina. Lo usa. Y se le ve increíblemente lindo. Espectacular. Entonces. Yo nunca he visto a él. Con algo que otro día. Es que es cheo. Yo soy súper exigente para la ropa. Soy súper súper. Por ahí. Entonces. Todo lo que él se pone. Yo lo voy y digo. Ño. Es como. Zambellito. Alias Bad Bunny. Exacto. Que como le queda bien. Es decir. Se pone ahora. Extremadamente grande. Con un sombrero de peluche. Con esto y lo otro. Y tú lo ves y dices. Oh. My. God. Te quedas con los ojos así. A los corazones. Es que. Era muy a primera vista. Y entonces. Una cosa que me encanta de Vegas. Es que es tan blanco. Ay si. Que parece un embidio. Que parece un embidio. Le tengo embidio. Desde siempre me lo dice que es blanco. Ay. Me lo odio. Parece un coreano. Entonces. Yo me acuerdo que había un chisme de que si él se echaba talco en las manos. Que tú me lo dijiste. Ay si. Para verse más blanco. Y eso es embidio. A ver. Yo no lo creo. Porque sinceramente. Él está blanco. Caballero. Él se ve en los videos y en las fotos. En todos lados. Blanquísimo. Entonces. Se ve que él es palucho así. De que. Es un blanco lechoso. De todo. Mi amor no le hagas caso. Eso es embidio. Con tu cara. Con tu pelo. Con tu ropa. Con tu todo. Para mí. Es el que mejor se viste de toda Cuba. Aunque no tengo muchos seguidores. Tiene como. 16 mil o 18 mil. Eso me fastidia. Me fastidia. Porque veo como perfiles feos. O sea. No feos. Si no. Están más trabajados. El salto. Y entonces veo a él que se fuerza. Tú sabes por tener. Que tiene un perfil. Que cada foto que expone. Es un. Es una cosa magnífica. Y más el estilo que está cogiendo ahora. Porque. Al principio era. Todo como. Unicolor. Saben. Ajá. Y. Pero ya. Con el paso del tiempo. Algunos sonados. Tu sabes. Como. Está conociendo más de la moda. Yo estoy viendo más como. Se está indicando más todavía. Ajá. Y entonces. Cada vez que sube algo. Y le pone colores. Y se pone el pelo verde. Y cosas así. Yo. Oy. Bitch. Me encanta. Y yo también. Yo veo las fotos. Cada foto que ese niño publica. A mí me gusta. A mí me encanta. Y se le ve. Espectacular. Entonces. Lo que no me gusta de él. Es que. No publica tanto en Instagram. Ah. Eso sí también me fastidia. Que publica. Una foto al mes. Yo entiendo. Que aquí en Cuba. Yo. A ver. Yo entiendo que estamos aquí en Cuba. Que deciste que te llame. Claro. Ay Dios mío. Este niño. Este niño me va a odiar. 58. 13. 60. 0. Uy. Lo dejamos a ver. Yo entiendo que el contenido que él hace en Cuba es difícil. Es lo que me pasa a mí la cuarentena. Porque. Todas mis cosas yo las compro allá. Me las mandan. Entonces. Es complicado. Porque no había. No estaban entrando paquetes. No estaban creyendo personas. No recibía sus productos con las cosas que él trabaja. En este tiempo de cuarentena. Es como. No se le veía. Pero se le veía la frustración suave. Exacto. Porque en Twitter. Se le veía la molestia. En el sentido de. Ay que deberá servir. Ser creador y vivir en Cuba. Exacto. Entonces le pasó esto. Entiendo que fue por eso. A mí también me pasó. Yo sé que tanto contenido. Pero bueno. Él. Se detuvo porque. Él es ropa nada más. No es lo mismo yo. Lo mismo maquillaje. Que el maquillaje puedo hacer en cualquier época. Mientras tenga los productos. Pero la ropa si él siempre está con un outfit nuevo. Que si esto. Que si lo otro. Y entonces dejó de hacer contenido. Pero bueno. Eso no es algo grave. En fin. Vale la pena esperar un mes. Para ver una foto de él. Es lo que quiero decir. Yo cada vez que me sale. De. Una nominada. Una notificación así. Yo. Me sumergo. Y la guardo. Yo y él tenemos una relación. A distancia. Él no me conoce. Él no la conoce. De. No conoce a Angie. Pero si lo conozco a él. La frase. No. No conoce a nadie de atrás. Diferente más. Que después dicen que el chiquito aquí no estamos diciendo que le gay ni nada. No no. Él no es gay. Ojalá fuera el caso. Pero no. Él no es gay. Él es en Twitter. Bien claro. Que le gustan las nalgas de mujeres. Y eso me encanta. Sabes. Me encanta esa actitud que tiene. Yo creo que eso es lo que más me gusta de él. Que tiene esa actitud de chico malo. De payaso. De que me encantan las mujeres. Eso me gusta. Me encanta. Lo adoro. No. Es que se ve tan sexy. Ay si. Sexy y hot. Yo digo a ver. Él no es mi tipo específicamente. Porque es un flaquito. A mí me gustan los negros. Pero a él me gusta. Ay Daniel. Es que él es muy directa. Ya. Eh. Él no es muy mi tipo. Porque a ver. Mi tipo sería por ejemplo. Él perfectamente así. Pero con un cuerpo más definido. Un pecho alto. Porque a él me gustan los hombres altos. Bien definidos. Pero bueno. Tiene. Tiene los tatuajes. Tiene el perro estilazo. Que eso vale por cien cuenta mil. Entonces. El físico de él que es muy lindo. Se ve muy limpiecito. Muy arreglado. Aunque tenga que esperar algo. Como que te hace ver un poco más. Descuidado más. ¿Sabes? Él se ve súper limpio. Súper arregladito. Entonces siempre lo ves impecable. En redes sociales. Siempre lo ves. Había un chisme por ahí. De que había. De que él había comprado su cuenta de Instagram. Con diez mil seguidores. A no sé quién. A fulanito. No. Cada vez que decía. Ay Dios madre. Ya iba el veneno. La mariconada. La gente envidiosa. Sí. Es pura envidia. No. Que si él compró su cuenta de Instagram. Que eso no es de él. Que él no tiene. Son dos mil seguidores. Que lo siguen fielmente. Que si estos y los otros. Que si va a los bares a pedir tragos. Eso no es problema tuyo. Deja de la envidia. Ay que a mí me cae eso. Sinceramente. Para mí se merece tener. Más. 500 mil. 100 mil. Qué se yo. Así es. Muchísimos más seguidores. Porque él se fue hace muchísimo. Para mí él es como un lugar first. Y además. Viviendo en Cuba. Me duele que no tenga tantas. Tantas. Más público. Él es estilista. Él se describe como estilista. No ha estudiado en ningún lugar. Ni nada de eso. Pero él es estilista. Le ha vestido a Divan. A Alex Duarte también. Es que resalta más que todos los artistas. Juntos. Tú mereces a todos. En una casa. Y él. Es el que resalta. Es que. Ya él no vive aquí en Cuba. Él se fue ya hace como un mes. Y yo cuando vi la noticia. Me dio. No. A ti te dio. Y yo. A mí me dio más. Yo casi lloro. Porque cada vez que se va una persona así. Que tiene mucho estilo. Que es aquí en su vez. Me da un dolor. Y yo digo. Como que hay uno menos aquí. Yo diciendo. Realmente. Lo voy a decir. No me importa. Yo siempre soñé con conocerte con un día. Y que tú te hayas ido. Me dolió. Me dolió. Porque yo dije. Yo lo voy a ver. Y cuando yo vi. Que publicó así. Que se estaba viendo. Como. El corazón se me arrepió. O sea. Me arrepió en cuatro pedazos. Yo pensé. Ya me hiciste. Yo pensé que era mentira. Yo dije. Esto debe ser mentira de él. Haciendo broma a alguien. Porque él hizo una foto. Con Dua Lipa. Una cantante. Para los que no saben. Que es súper popular. Entonces él hizo una foto con Dua Lipa. Y obviamente. Era una broma. Era todo un juego. Una verdad espectacular. Y entonces hizo. Puso esas fotos. De verla. De verla para ti también. Puso estas fotos del avión. De que se le daba comida. Y yo dije. No. Eso es mentira. Eso es que cogió la foto de algún lado. Y lo puso. Cuando vi la foto de ellos. Yo dije. Oh. Se fue de verdad. Y no era que no le creyera. Era que pensé que era broma de él. Y no quería también acertar. Como que. Ay. Por Dios. Uno menos. Pero estoy muy feliz por él. No. Claro. Si el contenido que él hacía aquí en Cuba. Estaba explosivo. No me imagino. Lo que va a hacer. Allá. Las fotos que se va a hacer. La ropa que se va a poner. Y que a quién era alguien. A ver. Vamos a hablar claro. Aquí en Cuba. Si tú eres el único que lo hace. Porque no hay muchas personas. ¿Entiendes? Él era degas. Como que el único de moda. El más perro. El que mejor se vestía. Allá en Estados Unidos. Va a competir con un millón más de chicos. Igual. O mejores que él. Eso es el más complicado. No. Pero él es inteligente. Y tiene apodos. Dios sabe. Sí. Él no está solo de por sí. Él no está solo. Porque él tiene. Como. Camino. Para ser alguien. Ay. ¿Y tú sabes tanto de eso? Niña. Porque él conoce a otros. Artistas. Quiere decir que tiene influencias. Como que tiene. Influencias. Que tiene contactos. Es lo que quiero decir. No porque sonó raro. No. Lo que te quiero decir. Es influencias. Y yo sé. Yo confío en ti mi amor. Te vas a dejar lejos. Estoy muy contento con él de que se haya ido. Como dije. No. Igual que yo. Yo todo lo que sea para regresar. Ya sea él o cualquier otra persona. Yo. Se lo pago. Te voy a ser sincero. Lo de los seguidores comprados. Pensaba que es verdad. No. Ahora mismo no tengo la seguridad porque no sé si se han comprado o no. Ni me importa. Es que el contenido es tan bueno. Ajá. Que aunque se han comprado. Es una mierda de seguidores. Para lo que él hace. Ajá. ¿Entiendes? Aunque haya comprado 50 mil seguidores. O 100. Va a seguir siendo muy pocos seguidores. Para el contenido que él crea. Para la calidad de su Instagram. De todas sus redes sociales. Él y Veinani para mí eran la pareja ideal. Igual. Aquí en Cuba mi pareja favorita. Él incluso la vestía ahí a veces. Le ayudaba en sus fotos. Como que el estilismo y eso. Ajá. Y es que los dos se ven también juntos. Son como tal para cual. Me puso un poco como que no me gustó que terminaran. Ajá. Pero es que son el uno para el otro. Ahora son para mí los mejores. Marcan la diferencia. Sinceramente. Y él es el dios de la moda aquí en Cuba. De los influencers. De todas las personas que se ven a las redes sociales. Miguel Leyva. Y todas. Para mí no tienen nada que ver con él. No. Nada que ver. Él está muy por encima de todos los que se dedican a la moda. Yo digo que ya me he visto bien. Pero ese niño es arte. Lo que se ponga en serio. Yo lo único consejo es que sea constante. Sí. Que luche por sus sueños. Él en Twitter siempre anda diciendo. Es muy soñador. Que quiere salir adelante. Que quiere poner un abrazo a su mamá. Y cumplir sus sueños. Y que quiere. Aprovecha las oportunidades que te están dando. En Estados Unidos es un país libre. Lleno de oportunidades. Aprovechalo. Que vas a llegar lejos. No he estado en ninguna polémica. No se ha fajado por nadie. Es súper tranquilo. Por eso me cae bien. Lo de él es metido en su canal. Haciendo su trabajo. Sus cosas. Y no le importa más nada. Ni lo que hablen de él. Ni lo que se ponga. A él no le preocupa lo que piense la gente. Y eso se lo veo muy bien. Te queremos mucho. Te amamos. Sabía que ibas a decir eso. Porque lo amamos. Lo amamos. Cuando nosotros. Nosotros. Algún día nos vamos a reencontrar. Algún día nos vamos a reencontrar. ¿Tú te lo follarías? No. Lo veo. Lo veo más como. Es como. Como de amor. Como amor. Así como. Como que te gustaría tenerlo para toda la vida. Para conversar. No. 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 Yo sí me lo follaría. 100%. Un poquito de juego. Sí. A ver. Pero no. Yo lo quiero así. Como. Yo sé que él no es gay. Yo sé que no para nada. Pero. Si alguna vez. Tienes una duda. Si quieres que te salga de la duda. Me puedes escribir. Ay Dios mío. No. Ya. Ya. Es que no quiero decir. Tengo ganas de decir lo que yo siento realmente por él. Pero no lo quiero decir porque. Me. Me va a coger miedo. Me va a odiar. ¿Entiendes? Entonces. No quiero ser tan expresivo. No quiero. No sé. Cada vez que estudiar algo. Tú ves como. Bitch. Controla tus parásitos. Hola. Hola. You said what? Para mí sí es influencer. Claro. Porque no es influenciado. La gente dice. Ay él no es influencer de ningún lado. Ahí tenemos la primera víctima. Adrián. Cada vez que voy a comprar algo online en Estados Unidos. Eso me quedaba. Diggy. 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 Mira estos. Mira esta página que puso la etiqueta. Ustedes tienen ver un acosador. Danger es un acosador. Acosador de diggy. Todo lo que des tiene en su Instagram. De las tiendas y todo eso. Danger ha ido. Parezco una cieguita. Danger ha ido. Y ha comprado todas las cosas en la tienda. Danger me manda las fotos. Mira esto lo tengo. Ya me lo compre. Esto también. Las enguatadas. Los pantalones. Los zapatos. Todo. Yo le digo. Niño vas a tener lo mismo que él. Dicen que él no es un influencer. Que él no influencia a nadie. A mí me he influenciado. Sinceramente. A alguien también. A muchas personas para le he influenciado. Los que dicen que él no es ningún influencer. Porque son unos cheos. Porque no entienden nada de moda. Por ejemplo. Ay mami. Se me acaba de enganchar un guante. En uno de mis llamantes. Zoroki. Y no se puede romper ni el guante. Ni el llamante. Zoroki. Ay dios mío. Ay el otro. Ya. Un pequeño. Error de contenido. Pero bueno. Esas personas que dicen que no es un influencer. Son unos. Ignorantes. Que no saben nada de la moda. Porque él a mí me influencio. Por ejemplo. Yo viendo a él que él se pone lo que quiere, que no le importa lo que piensa la gente, yo dije, hey, yo tengo que ser así también, yo me he visto un poco más exótico que él, porque tengo un estilo más gay, más llamativo, y a él no le interesa, yo tengo que ser así mismo, que no me importa lo que la gente piensa, ponerme lo que me da la gana y ya, hasta el final. Entonces dice, hay veces que también me trachan de raro, tú sabes, como de distinto, pero eso es lo que soy él sabe, y él sabe que está correcto. Desde que lo vimos Daniel ha empezado ya como que a cambiar su forma de vestir, a vestirse más así, ese estilo de él ha llegado, como que las cosas raras, y eso es muy bueno. Creo que hay muchas más personas así, que él los ha motivado a vestirse también su estilo, a mejorar. Él es como Harry Styles, te cambia la perspectiva de la moda. La moda es arte, es como arte, ¿sabes? En Cuba eso nunca se ha visto así como que una persona que se dedica a la moda, que se viste así, es algo muy raro, es algo muy que no hay. Entonces él haciéndolo tan públicamente, tan excesivo, porque él se viste raro, bien, raro en buen sentido, y eso creo que me gusta muchísimo, porque estás abriéndole la vista a las personas a que vean, a que lo vean como una cosa normal, está normalizando la moda. Claro, es más en Cuba, la gente está cerrada a uno, o sea, esto es esto, esto es lo otro. Yo le digo, yo quiero poner un blazer, o el site, tres ties más grande, y yo le digo, ¿Qué estás haciendo? Eso no me gusta, eso no es raro, vas a parecer una normal. Bitch, las cosas son así, ¿sabes? La moda es para arriesgar, no todo tiene que ser por ahí, como tú dices, no, arriesgate. Yo digo, la personalidad es lo que pone la ropa linda, ¿sabes? Si tú tienes la personalidad, vas a lucir bien con cualquier cosa que ponga. Y eso es lo que pasa, o en el que se viste raro, pero tiene la personalidad, y entonces se ve todo lo que se pone, bello y hermoso. Yo fíjate, no lo iba a decir, pero es que yo tengo que decirle, porque si no, no puedo terminar este video tranquilo. Yo me caso con él. Me caso y le paro tres hijos. Yo no me caso con él. Yo no me caso con él, porque tengo un matrimonio dividido entre my desires y mi novio, pero si yo me digo, no puedo decirle, me caso con él. Y nos fijamos, y nos parábamos. Bueno, yo araña, durísimo. Araña, vengo así, tú araña y yo sos peco una gapa. Para nada, no tendríamos que fajarnos, porque sé que me escogería a mí. Perdón, pedazo de mi vieja. Qué estúpido. Nosotros no tenemos esa relación de que vamos. Ay, envidiosa pájara ni nada de eso. Somos mejores amigos sanos. No somos mejores amigos, somos hermanos. Sí, exactamente. Pero nada, yo sí, lo amo. Aunque lo guardo con vivo, trato de... ¡Ay, es que no quiero expresarme así! Pero es que si no lo hablo... Sí. Es que las gafas me hacen como que un escudo. ¿Entiendes? Como me siento más... Yo sí, completamente. Él está muy follable, casable, de todo. Pasaría la vida junto a él. No tengo más nada que agregar. Y bueno, melocotones, hasta aquí el video de hoy. Quise terminar como mismo en PC. Si alguno nos sigue a Deke, por favor, síganlo. Va a ser una grata experiencia. Les va a encantar. Y le ponen, te vimos en el video de Adrian Pichy de YouTube. Es que les va a encantar. Es que lo van a adorar, caballero. Él es lo mejor que hay en la moda, en serio. Hablando en serio, dejando el ponche y todo esto. No le ponche nada de lo que digan. Yo lo puedo amar, pero yo si lo amo y no me gusta, le digo no me gusta. Y todo en él es correcto. Es envidiosa. Te noto coqueta. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Dejes, un beso, un abrazo. Bendiciones para ti. Que te vaya súper súper bien, que sé que te va a ir increíble. Sé que vas a explotar, porque es que tú tienes el potencial y te lo mereces. En serio. A pesar de lo que diga quien sea, tú eres de las personas que te merecen mucho más de lo que tienes y que eso viene el camino, porque viene el camino. Olvídate de eso. ¿Algo que quieras agregar? Nada, lo mismo que tú. Te le deseo todo lo mejor. Y bueno, melocotones. Nos vemos en el siguiente video. Los quiero muchísimo. Bye. No voy a romparte ese rato, maricón. Daniel, Daniel. Tú estás loca. Ay. Esto estaba grabando.